todos hemos sufrido más de una vez si no es que todos los días de tráfico vehicular distancias muy cortas para ir al colegio para ir a hacer un mandado o para un trabajo nos tardamos a veces hasta horas para poder llegar a distancias que normalmente sin tráfico podríamos llegar en unos 15 o 20 minutos algunos datos que pueden explicar el porqué de este extremo tráfico vehicular según datos del viceministerio de transporte existen 1.5 millones de vehículos de esos un poquito menos del 70 por ciento son vehículos como se dan pick up camiones y el otro un poquito más de un 30 por ciento son las motocicletas estas motocicletas que últimamente han estado muy en boga y crecen a un ritmo más o menos del 15 por ciento se estima más o menos que entran aquí a el salvador y eso lo pueden extrapolar 10 mil carros al año y generalmente vienen de eeuu como ustedes saben muchos de esos vehículos entran arruinados y aquí se reparan otro dato sumamente importante es que de ese 1.5 millones de carros que existen si lo comparamos con el 1.9 millones de viviendas que hay casi casi hay un carro por vivienda aquí en el salvador evidentemente no todos tienen carro y hay muchas viviendas que tienen dos tres o más carros pero eso indica la gran cantidad de vehículos que existen de acuerdo al número de personas que aquí vivimos todos estos datos determinan tráfico determinan también más accidentes los cuales nos traen costos a nosotros y al estado y genera un estrés diario para esto tenemos algunas sugerencias y recomendaciones en la mañana que es una de las horas de tráfico fuertes hay que tratar de salir temprano con tiempo hay que tratar de hacer rutas es decir que cada persona no vaya una sola en el vehículo sino que en el vehículo vayan si es posible más de dos personas por ejemplo ir a dejar a una persona dos personas al colegio universidad y después ir al trabajo hay una ruta el vehículo se utiliza mejor y no salen tres vehículos para las mismas condiciones recomendaciones para la tarde para la tarde pues es importante cuando uno sale hay tráfico puede uno ir a ser mandados ahí cerca de cosas que necesita puede hacer ejercicio también puede hacer ejercicio en este lapso en que dure el tráfico para después poder llegar a la casa en un tiempo más corto puede leer o ver algunas condiciones yo les recomiendo que vean alter ego eso les podría ayudar demasiado para poder entender todas estas condiciones este y otros consejos todos los lunes a las 6 p.m por alter ego finanzas y otras hierbas ah ah ah